Bueno, me preguntan por aquí cómo analizar palabras como las, de analizar morfológicamente, ella, esa, el, cada, son palabras que no son como las otras que se pueden separar, ¿vale? Las es un morfema libre y variable. ¿Qué quiere decir que es un morfema libre y variable? Primero es un morfema porque no tiene significado por sí mismo, siempre va acompañando un nombre, indicando algo sobre él, ¿no? Es libre porque va separado del nombre, las niñas. Niñas. Sin embargo, es un morfema, es decir, no tiene sentido decirle así en el nombre, no sé qué sea el pronombre, pero eso es otro asunto. Esta oración es las niñas, las es un morfema libre y variable. Todos sabemos que es un determinante, muchos tipos de determinantes, posesivos, etc., artículo, y hay que decir de qué tipo es, femenino, plural, ¿vale? D es un morfema gramatical libre. El D no es una palabra, no es un lexema, no tiene sentido por sí misma, sin embargo sirve para relacionar varias palabras, un par de palabras. Ahora, aquí también tenemos el puesto gramatical libre y este, a diferencia del otro E, invariable. Si D no se puede cambiar, no tiene cambio de género y número. Y habrá que decir que es una preposición, ¿vale? Ella, también es un morfema gramatical libre. Es un pronombre personal de tercera persona del singular. Por un lado hay que decir lo que es, un morfema gramatical libre, y luego la categoría gramatical a la que pertenece. Entonces, en este vídeo lo que quería era hacer un poco una distinción en las palabras simples, que hay gente que no entiende muy bien cómo se analiza, así que hay que separarlas, no hay que separarlas. Hay que saber que son morfemas gramaticales libres y pueden ser variables. Si son determinantes e invariables, si son preposiciones, ¿vale? Y luego decir qué tipo es. Pues aquí es pronombre personal, preposición, determinante, etc.